¿Por qué se dio esto, Joana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, porque soy diputada electa, hace un año y medio que estoy esperando un fallo de la Corte, y tomé la decisión de, al inicio de estas sesiones legislativas, ejercer el poder y la autoridad del cargo que me corresponde. Ahora, ¿por qué la vicepresidenta Michetti dijo que usted no es una diputada en el cargo de sus funciones, por ejemplo? No sé, habría que preguntárselo a ella. Soy diputada electa democráticamente y me acerqué para ejercer el cargo electoral que me corresponde. ¿Usted la dejaron ingresar sin ningún problema? Sí. Me acerqué al ingreso en Rivadavia, que es por donde ingresan los diputados, había bastantes vallas. Dije, soy Giovanna Pizetti, acá está mi DNI, soy diputada, pase por acá. Después pasé tres controles, me llamó la atención la excesiva seguridad y luego me indicaron que el ingreso era por Rivadavia y entre como Giovanna Pizetti y el cargo que me corresponde de diputada. Elio, te está escuchando, Giovanna Pizetti. Muy bien, Pizetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, la estaba escuchando atentamente. Varias cuestiones, ¿no? En primer lugar quería preguntarle, usted decía que pasó entonces tres controles, los tres controles los pasó en soledad y no le pidieron absolutamente nada, ¿pude ingresar tranquilamente al recinto? Sí, pude ingresar tranquilamente. Yo dije la verdad que es que soy diputada electa, mostré mi DNI por supuesto y bueno, accedí en todos los controles. De hecho, al principio había una valla, después estaba la máquina como en los aeropuertos para pasar las pertenencias de uno y luego en el ingreso final en Rivadavia que es donde entran los diputados. ¿Y ese DNI no se corrobora cuando se ingresa en el Congreso? ¿No hubo un chequeo? ¿Solamente presentaba el DNI y pudo ingresar? Sí, yo dije soy Giovanna Pizetti, diputada electa, sí, por favor, pase por acá, me indicaron y pase por ahí. Luego en el otro control lo mismo y en el ingreso final en el Congreso también. Ahora, la coalición cívica impugnó su candidatura y la justicia electoral le dio lugar a esta impugnación de la coalición cívica y de hecho ese lugar de diputado lo ocupa hoy Enríquez. O sea que usted no sería diputada electa hoy. Sí, soy diputada electa democráticamente. A mí no solo la coalición cívica me excluyó del partido y de la coalición, Cambiemos, sino que fueron varios de los compañeros de mi lista que pertenecen a distintos partidos porque recordemos que Cambiemos es la unión de coalición cívica, el PRO y la UCR. Y Cambiemos en general fue el que tomó la decisión de excluirme con violencia, con intimidación, con extorsión del partido. Y bueno, en el momento que era la jura, que esto fue el 6 de diciembre del 2017, estaba solo un fallo de Servini y de Cubría, el cual estaba apelado, no era una sentencia firme. Se le mintió a un juez y se apoyó una mentira para utilizar al Poder Judicial como artimaña para impedir ejercerme el cargo electoral. Así que soy diputada electa. Cuando se refiere a esta mentira, habla de esta denuncia de maltrato infantil que pesa sobre usted. Claro, la denuncia de maltrato infantil, y esto lo aclaré perfectamente, todos mis compañeros de Cambiemos en su momento lo sabían y lo saben hoy, es una denuncia en el marco de mi vida personal, donde tengo una historia de mucho sufrimiento y dolor, donde las personas que me quisieron hacer daño hicieron esta denuncia falsa, lo que hoy llamamos fake news. Se hizo esa denuncia en el 2011, me sometí a una investigación exhaustiva y tremenda y terminó sobreseguida por inexistencia de delito. Las personas que me querían hacer daño lo apelaron, se volvió a sobreseer en segunda instancia, lo siguieron apelando y se volvió a sobreseer en tercera instancia. El sobreseguimiento final es del 2013, con lo cual yo soy electa en el 2017 y fueron a buscar algo que es una denuncia, que está cerrada, que no estaba ni en ese momento ni hoy condenada, ni procesada, ni investigada de ningún delito. Entonces se utilizó el Poder Judicial como artimaña para impedirme ejercer el cargo electoral con violencia, y no solo eso, sino que se dañó mi reputación con una fake news, apoyando una mentira, donde funcionarios de este gobierno le mintieron a un juez para impedirme ejercer el cargo electoral. Eso es muy grave. Ahora, Pizzetti, por otra parte, la coalición cívica, y usted mismo recién decía, no solamente la coalición cívica, sino todo el arco de Cambiemos, pide esta impugnación, la justicia electoral da lugar a esta impugnación y su lugar lo ocupa el diputado Enríquez. Es decir, que usted no tiene un lugar, una banca en diputados hoy por hoy. Usted no tendría que haber ingresado hoy al recinto. Primero y principal, quiero hacer una aclaración. El recinto y los tres poderes de nuestro país son de todos nosotros los ciudadanos que vivimos en Argentina. Sí, pero la apertura de sesiones, si usted lo debía saber más que nosotros, la apertura de sesiones, en la apertura de sesiones solamente pueden estar allí presentes senadores y diputados. No cualquier persona puede entrar a una apertura de sesiones ordinarias. Exactamente, como soy diputada electa, fui a ejercer el cargo electoral que me corresponde. Si hay otra persona ocupando mi lugar, deberá la coalición entera de Cambiemos, incluyendo al PRO, a la UCR y a la coalición cívica, dar explicaciones en la justicia. En el momento que había que asumir el cargo, yo fui a jurar, no había sentencia firme. Había una sentencia que estaba apelada por mí, de Servini de Cubría, que era un fallo de primera instancia, no de la Cámara Electoral. La Cámara Electoral confirma el fallo después de que yo fui a jurar. No pudo jurar. No pude jurar porque... no es que no pude jurar, porque yo fui a jurar y puedo jurar. Abusaron del poder, y lo tengo constado en actas de escribano, que están a disposición de la justicia, están a disposición de todos los habitantes de este país, donde con violencia le dieron la orden al jefe de seguridad del Congreso para que no me dejen entrar al recinto. Y lo conceden actas de escribano. En actas de escribano está constado que a mí me impidieron ingresar al Congreso a jurar y ejercer el cargo electoral como corresponde, por orden del Poder Legislativo y el Congreso, que tendrá que dar explicaciones a los otros poderes. Y también no solo eso, sino que cuando fui a buscar mi diploma a la Junta Electoral, también lo dejé constado en acta, porque no había sentencia firme, porque estaba apelada y no me lo quisieron entregar. Entonces, la verdad, que esperemos que salga a la luz a partir de esto, porque basta ya de las mentiras. Ahora, Pichetti, entonces, si usted fue a jurar, usted nos está contando, fue a jurar, pero que la sacaron allí con la gente de seguridad, es decir, no pudo jurar, quiere decir que usted no es una diputada electa que no está ocupando una banca como correspondería. Sí, soy diputada electa. No estoy ocupando mi banca porque con violencia me impidieron ejercer el cargo. Y las personas que son cómplices de esto tendrán que dar explicaciones en la justicia. Entonces, ¿intentó ocupar mal una banca que hoy no está ocupando? No, no intenté ocupar mal una banca. Habrá alguna otra persona que estará ocupando mal una banca y tendrá que dar explicaciones en la justicia. Hoy, sin embargo... Yo soy diputada electa, democráticamente... Tanto Gabriela Michetti, quien preside el Senado, y Federico Pinedo, informaron que la están denunciando por los códigos del Código Penal, el artículo 239 y el 241, que hablan de desobediencia, el artículo 239 y el 241, que habla de entorpecer una sesión legislativa. Bueno, tendrán que dar explicaciones en la justicia. Yo ejercí mi rol de diputada. Tengo derecho a cuestionar al presidente, y más cuando está siendo incoherente en lo que dice, porque está diciendo que defienden los derechos de las mujeres y los derechos de los menores, y a mí me han violentado el gobierno y sus funcionarios, donde Macri es responsable, y también han violentado a mis hijos porque usaron a mis hijos menores de edad para intentar destruirme y no dejar nada en pie de mí. Con lo cual, yo no me dirigí a la vicepresidenta, me dirigí al presidente Mauricio Macri, al cual también le envió una carta el año pasado y no me respondió, donde le conté la gravedad de estos hechos y por omisión también termina siendo cómplice de la violencia. Y así mismo, también le pedí una reunión que está a disposición, y si ustedes así lo consideran, iré a una entrevista y mostraré todo, porque lo tengo documentado, de que tampoco me ha dado la reunión como la solicité. Igual lo informé directamente con una carta que tiene su sello en la Casa Rosada, y está al tanto de la gravedad institucional que están cometiendo sus funcionarios, y por omisión él como presidente. Ahora, todo esto surge por esta denuncia en el ámbito personal, como usted explicaba hace un rato, recién usted hacía mención de sus hijos. ¿En qué situación está hoy esa denuncia y su relación familiar? Esa denuncia, te repito lo mismo que te dije hace un rato, está sobreseguida por inexistencia de delito en tres instancias, y está sobreseguida con fecha 2013. O sea, hace 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hace 6 años, eso fue una mentira, y las personas que intentaron hacerme daño tendrán que pagar por eso, porque no podemos permitir más, que se le mienta a jueces, y a las personas que le mienten a los jueces no les pase nada. Para estar al tanto de la denuncia, Pichetti, ¿la denuncia es por maltrato infartil? Sí. Y está sobreseguida, repito, por inexistencia de delito. Bien, y hoy cuál es la situación... En tres instancias, no en una. Y hoy cuál es su situación familiar, ¿usted tiene contacto con sus hijos? Sí, claro, mi hija mayor vive conmigo. El cuidado personal, porque todo el mundo me pregunta, ¿y usted tiene la tenencia? Primero y principal, con el Código Civil cambiaron los nombres, no se llama más tenencia, una mamá o un papá no tienen a sus hijos, los cuidan, se llama cuidado personal. El cuidado personal lo tengo yo. Y por una medida cautelar, bajo esa mentira, le han dado el cuidado cautelarmente, un breve lapso, al papá de mis hijos. Pero la que está el cuidado personal de mis hijos, soy yo. Es decir, que durante un tiempo tuvo el cuidado entonces su ex marido, pero hoy lo tiene usted. Exacto. El cuidado siempre lo tuve yo, él lo tuvo por una medida cautelar. Y usted después de la... Bajo una mentira, obviamente, ¿no? Le mintió a un juez. A ver, perdóname que haga esta aclaración, porque esto es bien, bien claro. En ese momento, en aquel momento, mi ex marido le mintió a un juez, corrompió la justicia y a mí me quitaron a mis hijos. En este momento del Congreso, funcionarios, diputados, le mintieron a otra jueza, corrompieron la justicia y a mí me robaron la banca. Entonces, yo no me voy a quedar callada, no tenemos que tener miedo, hay que decir la verdad y las personas que le mienten a la justicia tienen que pagar. Esa es la verdad. Perdón que insista con esto, ¿no? Pero recién usted decía, a mí entonces me quitaron la banca y antes mencionaba, me quitaron a mis hijos. Esto entonces no me termina de quedar claro. ¿Usted hoy vive con sus hijos? ¿Tiene la tenencia o, bueno, el nombre en realidad real que se utiliza hoy? El cuidado personal. El cuidado personal, como se llama hoy el código civil de sus hijos. Lo tengo hoy y siempre lo tuve. Y están a disposición los expedientes. Entonces, yo lamento porque a un hombre y a un ministro no se le meten en la vida privada. Pero están a disposición todos los expedientes para que lo investiguen, lleven a todos los periodistas a investigar. Yo no tengo nada que esconder. Lo que sí voy a priorizar, la reserva y el cuidado de mis hijos, porque mis hijos son menores de edad. Pero yo digo la verdad. Esa denuncia es una mentira. Estoy sobreseguida por inexistencia de delito. El cuidado personal lo tengo yo. Y estoy reclamando que me dejen ejercer el cargo electoral que me corresponde. Por eso me presenté hoy en el Congreso. ¿Qué explicación le dieron entonces con respecto a la impugnación de su cargo? Tendrán que darle a la justicia porque yo me sometí a la ley, soy una persona que me apego a la ley y espero que el fallo de la Corte Suprema ponga en orden cuando un poder abusa de su poder. Me refiero al poder legislativo o al poder ejecutivo. Ahora, Pichetti, usted la próxima sesión que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados, ¿podría ingresar? Sí, claro. No me lo pueden impedir porque soy diputada electra. Ahí está, perdimos la señal. Pichetti, ¿me escucha? Sí, 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 perfecto. Ah, bien. Perdimos la imagen, ahí la estamos recuperando. Pero entonces, si usted dice que en la próxima sesión usted podría ingresar al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, ¿qué banca ocuparía? Porque ya está, su banca está ocupada por Enríquez. Tendrá que dar explicaciones a la justicia. Perdón, ¿tendrá que dar explicaciones a la justicia? ¿Quién? ¿Enríquez? La persona que ocupó mi lugar y no corresponde y las personas que autorizaron a hacer eso y que tampoco corresponde. Pero estamos hablando de la justicia electoral. La justicia electoral es quien autoriza. Estamos hablando de la justicia de la... No, estamos hablando de la Corte Suprema de la Nación. Esto ya está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, donde ya está circulando y está interviniendo los cinco ministros de la Corte, el doctor Lorenzetti, el doctor Maqueda, el doctor Rosati, el doctor Rosenkratz y Jaiton de Nolasco. Bien, pero entonces, mientras usted espera que esto se determine, la justicia electoral, por la impugnación que le hizo la coalición cívica, le dio ese lugar en la banca Enríquez. Tendrán que dar explicaciones a la justicia si violaron la Constitución Nacional. Yo voy a ejercer mi cargo electoral como corresponde, representando a los ciudadanos. Reitero la pregunta, entonces, ¿quién tendrá que dar explicaciones a la justicia, según usted? Todos los funcionarios que violaron la Constitución Nacional y todos los funcionarios que le mintieron a la justicia. Y todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que influenciaron a los jueces de primera y de segunda instancia para con violencia impedirme ejercer el cargo electoral y utilizando al Poder Judicial como artimaña perversa para violentar a una persona. ¿Y a quién se refiere específicamente? ¿Elisa Carrió? Ellos saben todos quiénes son y está en poder de la justicia. ¿Por qué no quiere mencionarlos? Ellos saben quiénes son y si investigan ustedes los periodistas tranquilamente van a darse cuenta. Lean los expedientes. Antes de hacer una fake news y repetirla por todos los medios y dañar a una familia y mentirle a la sociedad, investiguen, busquen la verdad y después pongan en la prensa y en los medios la verdad. Ahora, Pichetti, para hacer los periodistas tienen un paper mío de dos carillas donde está detallada toda una línea de tiempo de toda la violencia que me he tenido que soportar. Y no solo eso, sino que estoy sin trabajo porque el 30 de noviembre del 2017 me echaron sin causa de AISA. ¿Por qué? Porque mi reputación estaba dañada en la prensa por una fake news y eso podía, no sé, generar un conflicto en el gobierno. Y yo no lo voy a permitir. ¿Usted es exfuncionaria de AISA? Exactamente. Ahora, una última pregunta, sé que se tiene que ir, pero usted decía que en la próxima sesión usted podría ingresar en el recinto y que usted se considera una diputada electa. ¿Usted cobra un sueldo como diputada? Yo no me considero, perdón, no. Encima lo grave es eso, que tampoco me están llegando los ingresos por el cargo que me corresponde. Otra gravedad institucional. Ahora, si su banca está ocupada y usted no cobra un sueldo como diputada y hoy se le pidió en la sesión justamente que se retirase, ¿no será porque justamente la justicia electoral ha determinado otra cosa por la impugnación de su propio partido? No, no voy a repetir de vuelta lo que dije, por favor. Me estás haciendo 40 preguntas iguales. Soy diputada electa, corresponde que yo ejerza el cargo, las personas que mintieron, las personas que están ocupando un cargo que no corresponde y quienes han violado la Constitución deberán tener que dar explicaciones en la justicia. Gracias, mil disculpas. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Gero. Y seguimos aquí, obviamente, hablando de...